A través de la campaña mundial, un pinchazo justo, Amnistía Internacional exige un reparto equitativo de todas las vacunas entre los países para alcanzar la inmunidad global necesaria para controlar el virus. Hoy han compartido con nosotros esta iniciativa. Precisamente el Pleno del pasado mes de octubre aprobó una moción para estar al Gobierno de España a apoyar esta idea. La campaña pide a las administraciones y farmacéuticas que compartan recursos y conocimientos y que renuncien temporalmente a los derechos de propiedad intelectual. El Ayuntamiento de Huelva aprobó en el mes pasado una moción para instar al Gobierno de España a ser punta de lanza en Europa de lo que se llama un pinchazo justo. Los países considerados de escasa capacidad de compra o de escasos recursos no llegan a 1 de noviembre al 0,4% de la población total vacunada. Que además en estos países notamos discriminación en el uso de las vacunas. Si no vacunamos a la población, al menos en un 40% de la población mundial, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, estaremos dejando un caldo de cultivo en todos esos países para que el virus se desarrolle, se adapte, se modifique, se refuerce frente a las vacunas que ya tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.